¿Ping? ¿Pong? ¿Con? Carlos Rojas. ¿Cuál es su nombre completo? Carlos Esteban Rojas Araujo. ¿Y cuál es su apodo? Charlie Brown me decían desde el colegio. ¿Cuál es su edad? Cuarenta y tantos. ¿Su signo? Cáncer. ¿Su estado civil para las fans? Casado. Oye, dicen que el hombre casado sabe más bueno. ¿Tiene un amor platónico? Sí, es lucero. Carlitos, ¿cuánto mide? 1,87. ¿Prensa o TV? La TV ahora. La pregunta difícil, ¿Quito o Bogotá? Quito. ¿Cuándo fue la última vez que se subió en un bus? Creo que fue en Bogotá en el mes de agosto. ¿Ecuador es un mejor o peor país? Puede ser un mejor país. Hay que lucharla todos los días por eso. ¿Billetera mata galán? Yo creo que sí. Editorialista, reportero o director de Políticamente Correcto? Director de Políticamente Correcto. La pregunta polémica, ¿Yunda o Vilma Traca? Yunda. Soy Carlos Rojas y este fue el Pimpón de Coavisa.com ¡Gracias! Prod foil. Prod Events. Prod Su будấm encontrar un siempre por el ámbito. Co- es un temple común que está preparado enole amba.